¡Buenos días mis pequeños yobas! Aaaaaaaaaa Block Strike. Hasta ahora, he hablado muchas cosas buenas sobre este juego cuando salen las actualizaciones, y no menciono mucho sobre las cosas malas que ofrece el juego. Sin embargo, eso no significa que Block Strike sea perfecto. Block Strike no es perfecto. De hecho, tengo mis propias opiniones basadas en Block Strike, y algunos aspectos que no me gustan del juego. Dicho esto, aquí hay algunas cosas que no me gustan de Block Strike. Vamos a echar un poco de fuego muajajajaja. Lamentablemente, casi todos los juegos parecen tener una comunidad tóxica a la vuelta de la esquina. Block Strike no es diferente ya que unos jugadores son tóxicos y molestan a los demás. Francamente, algunos de esos jugadores tóxicos también pueden ser youtubers populares. He sido víctima de personas así en el pasado, pero al final del día no ganan nada. Los jugadores tóxicos son solo niños, llenos de sí mismos y que no merecen la hora del día. En la actualización reciente, Block Strike agregó un sistema de batalla, donde un jugador presiona batalla y se conecta a un servidor. Parece normal hasta que aparece un nuevo mensaje en el menú de pausa. Cuando un jugador quiere desconectarse del servidor, el progreso se perderá, lo que significa que el jugador debe quedarse hasta que finalice el servidor. Esta es una de las características que me molesta. Lo que quiero decir cuando digo juego roto, es cuando le disparo a un enemigo varias veces, y no muere. He visto esto mucho en mis directos. Lo que es peor es que recientemente, ha habido mucho lag en los servidores. El lag solía ser molesto en el pasado, pero ahora ha llegado a un punto en el que está en todas partes, y ahora es normal en Block Strike. Una de las cosas que me molesta en Block Strike, es la lista de servidores. Cuando miro en la lista de servidores, no muestra muchos servidores. Sin embargo, cuando presiono el modo de batalla, me uno a un servidor con otros jugadores, que no aparecen en la lista de servidores de Block Strike. Lo que lo empeora es que al presionar el botón de batalla, eso significa que no puedo desconectarme cuando quiero, o mi progreso se perderá, por lo que tengo que permanecer rondas completas ahora. Recientemente noté, que cuando me uno a los servidores de la lista de juego, mi progreso no se guarda en absoluto. Será mejor que no sea una actualización oficial, y espero que solo sea un error. Y esas son algunas de las cosas que no me gustan de Block Strike. Honestamente, estas cosas lo hacen muy difícil para disfrutar el juego, y espero que los desarrolladores solucionen esto. ¿Qué piensan ustedes, que no te gusta de Block Strike? Deja un like, un comentario, comparta, y suscríbete, o perderás todo tu progreso de Block Strike. Gracias chicos por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!